Llegamos a la recta final del programa, viernes, interlínea semanal, Carmen Martínez, gracias. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. Oye, pues vienes precisamente de atender una conferencia de prensa de otro de los aspirantes que por lo menos se ha presentado de manera pública, aspirantes a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Así es. Que por primera vez se realiza bajo una consulta, vamos, la atribución sigue siendo para el gobernador, pero él está obligado a emitir una convocatoria para organizaciones civiles que postulen aspirantes a esta cartera. Antes, no, antes él hacía su baraja de tres propuestas, las mandaba al Congreso y se votaban. Pero entonces este tema empieza ya, hoy termina prácticamente ya el plazo para inscribir. Hoy termina el registro a las ocho de la noche. Antes de entrar en materia, pues platícanos este nuevo aspirante, ¿quién es, quién lo apoya? Se llama Germán Estrada, él ya había estado en algunos cargos, había sido su último cargo delegado al Instituto Nacional de Migración aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, su mayor experiencia es en el ámbito académico, ha tenido pasivo catedrático en varias universidades y también en el área electoral, estuvo varias veces como consejero del IFE en aquel entonces. Entonces ha tenido como ese perfil de participación. Mucho tiempo también estuvo tratando el tema de migración, por eso mismo fue que después se le nombró como delegado. Él aclara que es apartidista, que no tiene ninguna afiliación política y que, bueno, su única intención es aportar y servir, claro, como seguramente... Su nombre es... Germán Estrada. Germán Estrada, muy bien para revisar sus antecedentes. ¿Quién lo apoya y quién lo arropa? Quien lo arropa principalmente es Marta Fox Quesada, hermana del expresidente Vicente Fox Quesada y un grupo de 57 organizaciones civiles, pues ya también estuvimos viendo que otro de los aspirantes también está siendo arropado por varias. Él comenta que tiene 57 firmas y 57 asociaciones que lo respaldan, entre ellas muchas enfocadas al ámbito catedrático, como la Universidad de Miroamericana de León, la Universidad de La Salle, el Tecnológico de Monterrey. Sí, incluso dice que también está apoyando hasta el equipo León, pero bueno, eso no entra dentro del consejo. ¿Entra en una empresa privada? Exactamente. Creo que se conserva la AC, pero digo, tanto donde sea, no tiene actividad. No, no tiene. Además, el ámbito, pues es realmente futbolístico, deportivo y no es... Bueno, marketing deportivo utiliza un poco. Entonces, bueno, es lo que comentó él. A mí me parece que tiene un perfil un poco, pues como un poco tibio, llegó muy moderado, muy conciliador, porque, bueno, le pregunté sobre este apoyo que le están dando a otro aspirante y él comenta que, bueno, que él cree que este proceso ya ahora, con esta apertura que se puede tener de que ellos sean como impulsados por diferentes asociaciones civiles, permite que sea más visible todo el proceso de selección de la terna que luego va a ser propuesta al Congreso y, bueno, que él cree que todo va a estar perfectamente bien transparente durante el proceso. Por lo menos se intenta, o intentamos nosotros también hacerlo visible. ¿Tenemos un...? Sí, tenemos un video. Él lo que nos comenta en este video es su principal propuesta para la Procuraduría de los Derechos Humanos es trabajar ya de mano a mano con los ciudadanos, quitarle el nombre de Procuraduría. Dice que puede ser algo factible para que el término Procuraduría no cause como cierta intimidación a los ciudadanos, porque dice que se asocia con el hecho de que son instituciones gubernamentales y, bueno, hacer una comisión como es a nivel nacional, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, seguir más o menos este patrón para que, bueno, pueda ser más ciudadanizar, ese fue el término que él utilizó, hacerlo más cercano a los ciudadanos y, te parece, vamos a escuchar un poco de lo comento. Vamos a escuchar. Germán Estrada. ¿Cómo hacer para hacer esta institución, que es muy ciudadana y que es de logros ciudadanos, cómo acercarla y hacerla más ciudadana, más cercana a la gente, en las plazas, en el transporte público, que la gente tenga la confianza de acercarse y preguntar? Esto de los derechos humanos es muy comentado, pero en nuestra historia es nuevo. Las reformas constitucionales son prácticamente de ayer. Los abogados lo saben, pues, se hablaba de garantías constitucionales, de garantías individuales, pero es hasta muy recientemente que el término derechos humanos se inserta en la Constitución. Tenemos que reducarnos en ese tipo. La segunda idea eje es sumar. Mi propuesta es llegar a sumar. Con respeto, ciertamente, pero hay que sumar para generar mayor protección y respeto a las personas en sus derechos. No existen derechos humanos, no existen personas. Entonces, la siguiente idea es eso. Vengo, quiero sumar. Y para sumar no se puede hacer solo. No lo puede hacer la Procuraduría. Tenemos que hacerlo en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y, por supuesto, en el ámbito federal. Porque luego dicen, no es competencia, es competencia federal. Pero tenemos más de 52 delegaciones aquí, en el Estado, con las cuales tenemos que interactuar y interactuamos cotidianamente. ¿Cómo vincularnos? Lo mismo con sociedad civil organizada, lo mismo con universidades. Vengo, mi propuesta es sumar. Hay un carácter vinculatorio, hay un carácter jurídico de las recomendaciones y de las observaciones. Pero también hay, de parte de las instituciones municipales y estatales, luego, muchas limitaciones de recursos. Correcto. Están las palabras de Germán Estrada, que es el transpirante. Aquí estoy revisando ya también el otro que tenemos registrado mediáticamente. Sí. Que es José Manuel Ramos Robles, quien, por su parte, fue arropado por 50 organizaciones. Nueve de ellas, parte de la red institucional de la propia Procuraduría. Una red instaurada por el propio Gustavo Rodríguez Junquera. Otra parte, son organizaciones que son beneficiarias de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y resalta también la presencia de una mujer que es miembro del Consejo Consultivo de la misma Procuraduría. Es decir, un apoyo ciertamente institucional. Así es. Nada lo impide, pero llama la atención una cierta candidatura oficial. Que bueno, que no nos hubiéramos dado cuenta sin esta reforma legal. Realmente, pues antes no había ese procedimiento. Esto lo hubieran hecho de manera prácticamente discrecional. A lo mejor ya José Manuel Ramos sería el procurador, el oficial. Aparece Germán Estrada mediáticamente. Sabemos que hay más propuestas. Vamos a hacer el corte. Vamos a solicitar esa información a la Secretaría de Gobierno para saber cómo quedó y quiénes son los aspirantes. Sí, hoy el gobernador Miguel Márquez en Guanajuato estuvo hablando sobre este tema. Le preguntaron sobre estas designaciones y él comentó que hasta el momento lo que sabe es que son cuatro aspirantes. Se tendrá que elegir una terna. Todavía hay horas para que quienes así lo deseen puedan seguir siendo arropados o meter sus currículums o como propuestas. Y bueno, él aclaró que no solamente en este proceso, que quien está llevando directamente la selección y las entrevistas es el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, para que él no tenga nada que ver y entonces no se puede entender que el gobernador está beneficiando a alguno de los suspirantes. Bueno, ese es el tema en este momento. La sucesión en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Una sucesión necesaria, una sucesión ya después de ocho años de un solo procurador. Siempre son sanos los cambios. Más allá de si Gustavo Rodríguez Junquera fue bueno o malo, ya se estará haciendo el análisis finalmente de su gestión. Hubo reformas legales en su gestión. Hubo también algunos avances. Recomendaciones. También hubo cierta queja sobre la tardanza ya de los procesos. Mucho tiene que ver que durante, yo creo que eso sí es una realidad, durante los ocho años prácticamente, pues más gente empezó a acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es decir, se fue difundiendo ya la labor que estaban realizando. Y esto pues evidentemente conllevó una carga de trabajo. que el reto pues del titular durante esos ocho años y el reto del que vendrá también es robustecer precisamente la capacidad para poder atender esas solicitudes. Y también la distancia, la sana distancia del gobierno estatal. Yo creo que eso es clave. Que era lo que comentaba él, lo de la distancia para ser un organismo como más ciudadano, más aterrizado y que no tuviera tanta intervención de ninguna, ni del gobierno del Estado, ni municipal, ni federal. ¿Y su hincapié, Germán Estrada, en ese aspecto? Sí, su hincapié en ese aspecto. Lo que él resaltó fue el aspecto de ciudadano, por eso decía que podía cambiar el nombre de Procuraduría a comisión, para que la gente no se sintiera intimidada y fuera un carácter más ciudadano institucional. Y pues mencionó que procuraría tener una distancia sana y cada quien como con su labor y sus obligaciones, ¿no? Gobierno por un lado y él por el otro. Y aclara que, bueno, no tiene vínculos con el Partido de Acción Nacional, tampoco con el PRI, porque al ser un delegado federal, lo que salió de la delegación federal, ¿pudiera pensarse que tuviera algún vínculo con el PRI? Él dice que no, que ni con PAN ni con PRI, que siempre ha sido, pues, estaba metido en la política, pero más como del carácter desde el propio Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Correcto. Se esperaría finalmente del nuevo titular una energía mayor, ya cuando hay temas que se avecinan, como el matrimonio igualitario, la propia adopción. Vamos, varios temas que se han quedado en el tintero en un Estado como Guanajuato. Sí, bien tradicionalista, sí conservador, pero que finalmente debe de estar, pues, no debe de estar por encima esa tradición, ese conservadurismo, por las legislaciones federales, por las reglamentaciones internacionales y, finalmente, por la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no?, donde queda muy claro. Y el directamente implicado en hacerlo valer, en empujar esos temas, pues, es el propio titular, el ombudsman en Guanajuato. Que hasta ahorita Junquera ha tenido, o sea, ha sido muy discreto en ese tipo de temas, también no se ha querido meter en mucho rollo. Tiene una postura clara, pero no termina de ser. Sí, más reservada, ¿no? Ajá, no termina de ser tan enero. Bueno, total, y bueno, ya para terminar, Carmen, pues, también importante la postura que ya tomó Miguel Márquez, este, pues, en diferentes temas, pero principalmente ayer, pues, este, se apersonó en San Lázaro con los diputados, este, federales. Analizábamos en las semanas anteriores que ante la salida de Luis Videgaray se le había ido un, pues, un aliado clave a Miguel Márquez. Tuvo una relación política, pues, sana, digamos, para poder gestionar los recursos. Videgaray siempre se la, vamos, mantuvo una buena relación con Miguel Márquez. Había una gestión directa, eso sí es una realidad, una gestión directa con él para el flujo de recursos federales, para la inyección a las obras que estaban en curso. Hoy en Guanajuato hay varias obras federales que están todavía en el tintero, otras más que están en proceso, otras más que están seriamente retrasadas, pero el cambio que pudiera pensarse a José Antonio Mid, pues, no podría ser a lo mejor tan terso. Ya requeriría él de mayor capacidad de gestión y ya no la línea directa que tenía con Luis Videgaray. Y, pues, los gestores principales son los diputados federales con los que no estaba distanciado, mucho menos peleado, pero tenían un papel, como, vamos, muy definido en ciertas áreas, muy enfocados en los municipios y el gobierno estatal, pues, se encargaba de hacer una gestión directa. En esta ocasión, no, en esta ocasión Márquez requirió de refuerzos, ¿no? Sí, pues, ayer se presentó Miguel Márquez en San Lázaro, ahora sí que tuvo que ir a solicitarle a los legisladores, ya no solo por Guanajuato, sino al grupo parlamentario completo, pues, que ayuden al Estado, ¿no? El discurso que ya ha utilizado Miguel Márquez y que lo ha estado utilizando durante estos ya cuatro años de gobierno, pues, es la atracción de empresas, es también el hecho de que Guanajuato, el Producto Entorno Bruto del crecimiento es mayor al promedio nacional, el promedio nacional se ubica en más o menos del 2.1%, el de Guanajuato alrededor del 7%, entonces, lo que dice Miguel Márquez, y es con el discurso que va ayer a San Lázaro, es que un Estado que tiene un crecimiento tan importante como lo tiene Guanajuato, necesita también de recursos en la misma medida para poder mantener algunas de las áreas importantes, como son las carreteras, los servicios, y, bueno, le preocupan también al gobernador aspectos interesantes o importantes, que ya también se dijo que podría haber recortes como las zonas metropolitanas y el tema de la refinería, que yo creo que este fue el tema que hizo que de pronto como que despertara el gobernador Miguel Márquez y que se diera realmente cuenta de la necesidad que ahora va a tener de estar gestionando, de estar cabildeando recursos para el próximo año, porque, bueno, pues ya con la visita del secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, que les dijo, pues la refinería ya no va, creo que esto sí fue algo como que impulsó al gobernador como para despertar un poco de letargo y decir, necesito moverme, necesito hacer otra cosa para estar buscando recursos, y entonces tuvo que recurrir a los legisladores. Sí, y vamos, llama la atención, apenas ayer los diputados locales del PAN también hicieron un pronunciamiento al respecto, digo, un pronunciamiento político, no un efecto legal, pero se antoja difícil. La última vez que se descartó un proyecto, lo platicamos en la semana, fue el sistema ferroviario de transporte de León a Celaya, que pensaba, Miguel Márquez, que se facilitaría con esta actitud del gobierno federal de volver a impulsar el transporte por ferrocarril, este tren que también terminó por tirarse por la borda, de México-Querétaro, se mencionaba una ramal, había posibilidad de hacer una conexión de Querétaro hacia Celaya y de esa manera conectarlo con el sistema estatal. Ojo con esto, ahí en ese momento no empataron los proyectos, por ningún lado, se tenía un proyecto interestatal, que era lo que buscaba el gobierno federal, y era prácticamente intermunicipal este sistema que proponía el gobierno del estado. Finalmente no se llevó a cabo, yo recuerdo muy bien en esa conferencia nacional de municipios cuando vino Gerardo Ruiz Esparza, precisamente a dictar una conferencia, y él fue muy enfático, dice, este sexenio no, o sea, sí es muy interesante, sí está muy avanzado, tiene en el ochenta y tantos por ciento de liberación de vía, pero no es viable. Y no fue viable, a pesar de las rebatinas que hizo Márquez, ¿no?, en ese día y durante los meses siguientes. Que es lo mismo que está pasando ahorita, ya le dijeron que el proyecto no es viable por lo pronto, que se va a tener que esperar a la inversión privada ya con la reforma energética, a ver si las empresas están interesadas en invertir del sector privado. Y bueno, también está el tema del ferroférico, que es otra urgencia que tiene el gobernador, que hasta el momento, bueno, parece ser que la federación no le ha dado un cortón como tal, o sea, sí ven que es importante, pero es otro de los proyectos que decaérsele al gobernador, pues ya sería como la tercera vez que lo dejan vestido y alborotado. Ahí fue el mismo argumento, ahí también se inició, vamos a decir, es la inversión privada la que necesita entrarle para poder terminar ese proyecto. Ahí me parece que no hay tanta crispación porque el gobierno estatal está en conocimiento de que sí, a las empresas privadas sí les interesa... Sí, tienen que invertir Kansas en Ferromex. ...entrarle, vamos, sencillamente por una cuestión ya de pesos y centavos, que es de interés para las empresas, para Ferromex, sobre todo Kansas City, que son las dos empresas que están interesadas, porque el ferroférico les permitiría tener la infraestructura de protección para que eviten los robos al ferrocarril. Este problema muy importante, que hoy por la mañana hubo un pronunciamiento interesante por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, pues prácticamente ellos tuvieron que abrogarse, como debieron de haberlo hecho desde hace mucho tiempo, en los operativos que están realizando, lo que está bajando la actividad delincuencial en ese sector, pues bueno, prácticamente es una relación que tiene que restablecer el gobierno estatal con el federal, tanto en los pesos y centavos, en los presupuestos, como en la cuestión de la seguridad, y la refinería viene a ser como ese, pues ya digamos, en la gota que derrama el vaso, algo que no se esperaba el gobierno estatal. Para nada. Precisamente un indicador de esa relación cambiante con la Secretaría de Hacienda tiene que ver con Luis Videgaray. Luis Videgaray todavía le prometió en marzo, en abril, más o menos. Sí, cuando anunciaron el recorte presupuestal a la Pemex. Dijo, está asegurada la reconfiguración de RIAM en Salamanca. Cambia Luis Videgaray, cambian los escenarios. Y ya no. Y aunque sea José Antonio Emílio un hombre muy cercano a Acción Nacional, o a funcionarios de Acción Nacional, pues no se antoja realmente a una relación tan cercana como la que tenía con Luis Videgaray. Sí, de plano fue moverle el piso al gobernador Miguel Márquez, y además que, bueno, él se enteró por una declaración mediática que hizo el secretario. No hubo como esa coordinación que hubiera tenido tal vez en otro momento de decirle, ¿sabes qué? Podemos como posponerlo, postergarlo. Pero no, pues fue por una declaración y fue lo que seguramente hizo como que se despertara. Y entonces va a ser esta labor de cabiliar, que seguramente va a estar mucho tiempo, o los próximos meses también, en contacto directo con los legisladores de Guanajuato y federales del PAN. Correcto. Pues va a ser interesante, Carmen, seguir la dinámica que va a seguir el gobierno estatal de Miguel Márquez con la federación, que yo creo que se va a antojar en dos vías. Una es la gestión política, pero yo creo que el acto de ayer, el apersonarse en San Lázaro, el dar una conferencia de prensa a medios nacionales, presumir los logros, por qué Guanajuato debería de recibir recursos federales, por qué a Guanajuato se le debería de asegurar una buena partida presupuestal, creo que indica que también se va a tener una justa mediática con el gobierno federal. No solamente lo político, sino que va a venir una estrategia también mediática de pronunciamientos, de... yo ahorita yo creo que es muy político, ahorita nada más es presentarnos como un Estado productivo que merece participaciones federales, pero después tendrá que tener un endurecimiento dependiendo de la respuesta que reciba, tanto del nuevo Secretario de Hacienda como de las bancadas del PRI y del PRD en San Lázaro, no es lo mismo que el Congreso local. No, también lo mencionábamos en la columna de hoy, no es lo mismo el Grupo Parlamentario del PAN, allá que no son mayoría, aquí no, aquí, bueno, Acción Nacional lo que determina la bancada pues es prácticamente lo que ya quedó, porque son mayoría, pero allá, pues allá está complicado, porque el grupo mayoritario es del PRI, aunque bueno, también ya algunos diputados, Ricardo Ramírez Nieto, que es el coordinador de los diputados del PRI por Guanajuato, allá en el Congreso de la Unión, y Azul Echeverry, pusieron una fotografía donde dicen que se van a sumar a los esfuerzos para gestionar recursos para Guanajuato, ojalá que también tenga al menos el apoyo de esta pequeña fracción del PRI. Pues ahora no lo han tenido mucho, no ha habido mucha influencia, pero este, pues bien, o sea, esperamos, sobre todo, yo creo que los, al menos las obras que están en curso, porque esas son las que están causando molestia, esas son las que están impactando en la vida diaria del ciudadano común y corriente. Carmen, muchas gracias. A ti, Javier, buenas tardes. Bueno, esto fue la Revista de la UNA, viernes, son ya 3.34 de la tarde hasta aquí, mi nombre es Javier Bravo, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace posible la Revista de la UNA, le doy las gracias, nos vemos el próximo lunes, ya con Arnoldo Cuellar de regreso. Buena tarde.